Joseph, la primera pregunta es, ¿cómo captaste a ese niño ahí brincando? Espero que su mamá no lo haya matado. No, no, o sea que era cuestión de tomar muchas fotos y así hasta que quede eso. Pero está ahí brincando, saliendo, ¿cuánto te sacaste? ¿Cómo lo sacaste? Digo, porque no es más de sacarla, hay que pensarla y todo, ¿no? Sí, 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 no, es que, bueno, mi exposición se llama Cadenas Humanas y se trata de todo lo que a lo largo de nuestra vida nos para como humanos. Entonces, lo primero que yo quería apasmar era el sentimiento de cuando uno es niño de no tener ninguna cadena que nos pare. Entonces, para hacerlo, lo que yo pensé fue, bueno, primero, quería... La libertad de brincar al agua sin cadenas, sin papás, está bien. Exacto, entonces lo quería mostrar de esa manera. Tomé muchas fotos y al final decidí que era esta. Lo puse así como en blanco y negro atrás, pero el niño en color, para que se vea que el niño lo único que siente es, o sea, a sí mismo. No le importa nada más. Pero después, conforme sigue la vida, aquí, esta fue mi segunda obra. Esta se llama El grito más fuerte y habla de los primeros miedos que sentimos en nuestra vida y cómo los sentimos. Porque venimos de ser como nada más nosotros a sentir otros tipos de miedos. Aquí también usé como aliada visual a Prida Kahlo, porque ella también tuvo muchos problemas de salud mental en su vida, entonces quise un poco agarrar de su obra para ponerla en la mía porque estábamos queriendo representar cosas parecidas. Ya ni me digas de salud mental, porque ya con la que sigue... Bueno, esta, la que sigue, se llama Ferdinand y el que está representado aquí es el duque Franz Ferdinand, que fue a él, lo dispararon y por eso empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que yo quería representar aquí era lo inesperado, de cómo de una cosa chiquita se puede expandir a cero u otra cosa mucho más grande. Aquí lo representé como su disparo, como esta pistola, y todo lo inesperado que pasa después está acá. Y además en color negro por todo lo que representa. Sí, claro. Y tiene que ver con esto de cadenas humanas, porque lo inesperado es una de las cosas que queremos como controlar en nuestra vida, pero al final hay que dejarse nada más llevar. O sea, las cosas inesperadas van a pasar y eso lo tenemos que saber. Todo te avientas un buen viaje. Y bueno, luego aquí puse estos dos otros problemas que tiene la humanidad en general. Esta es la adicción y esta es la codicia. Para la adicción, o sea, se ve como... Hay alguien que se ve que puede estar muy feliz, no sé, así en su viaje, pero en realidad se está alejando cada vez más y más de la Tierra y de lo que lo hace humano. Muy interesante. Y esta es la codicia, porque antes no se ve ahora, pero antes era dinero de monópolis y se quemó. Y lo que quise representar aquí era que si lo único que buscamos es consumir, consumir y consumir, nos va a terminar consumiendo a nosotros también. Entonces esto es lo que quería representar con esta obra. Esta siguiente representa los finales y claramente está el final al que todos nos vamos a enfrentar al final de nuestra vida. Lo quise representar así, con una flor, porque creo que de todos los finales puede salir algo bueno. Siempre hay algo positivo y siempre se abre una puerta nueva. Entonces por eso que le quise poner una flor a la imagen del final inminente. Y esta última obra es el pensamiento, representa el pensamiento, porque lo que quiere mostrar es que la única manera de salir de todos estos problemas que nos enfrentamos a través de la vida es a través del pensamiento, a través de la reflexión y de todo lo que podemos hacer solos, sentados y nada más con nuestra cabeza. Y pues eso es lo que quería representar. Oye Joseph, dime algo, diferentes técnicas, diferentes artes, cada uno con un mensaje, ¿qué tan difícil es tener que aprender y manejar tantas diferentes técnicas, diferentes cosas? Llega a ser muy difícil, muy complicado, pero al principio, por ejemplo, esta técnica está hecha en gilografía, que es tallado de madera, que le ponemos tinta y los sellamos. Esto al principio me costó mucho trabajo hacerlo, no estaba sabiendo si lo podía hacer bien, pero ya después, mejorando mi técnica de poquito a poquito, pude hacer que esta me quedara bien. Tu maestra o maestro no te están oyendo, así que dinos, ¿qué aprendiste aparte de todas estas técnicas, qué te deja? Yo creo que al final me dejó mucho, o sea, aparte de la habilidad de poder decir si puedo cuando algo te está parando, porque muchas de estas técnicas fueron muy difíciles, a veces sentías que no ibas a poder terminar, pero esa habilidad de perseverar y seguir me la dejó. Igual también la habilidad de reflexión, porque para poder pasmar todos los mensajes que quieres poner en cada técnica, sí necesitas reflexionar mucho y necesitas pensar mucho acerca de lo que quieres decir. ¿Qué mensaje le darías a la gente que está haciendo arte, que de repente se encajonan en, yo solo pinto y pinto así, tú aquí tienes fotografía, pintura, tallado, obra de arte, digamos, amorfa, y tienes hasta escultura. Yo creo que siempre es muy bueno experimentar con cosas nuevas, nunca sabes con lo que quieres expresar con tu mensaje, qué es la técnica que te va a ayudar mejor, entonces recomendaría a esta gente de abrir su mente y pensar un poco más en las diferentes técnicas que pueden hacer para expresar lo que quieran expresar. Pues felicidades, tienes trabajos increíbles y además una gran manera de pensar. Gracias. Hasta luego.